Hola, soy el general estadístico, y para que la ciudad se vaya a hacer, se vaya a hacer. Cuando decidí enfocarme al simbólico en el chino de la red, la tonalidad de las garces, yo estaba haciendo por si es muy importante la pregunta, y fue una experiencia muy patria, yo conocía a muchísima gente, por supuesto, cuando empezara a relacionar un poquito, yo conocí la magnitud del parecer de lo que estaba, en la mayoría de ellos. Yo, de verdad, me gusté, porque, pues, este lado, para mí, me alcanzaba. Y hoy voy a tener la oportunidad de tratarme todos los días que se llegó, y, bueno, el par de los beneficios, pues, un carro, y también con el mismo proyecto, nos compramos una cambrometa. Hicimos un curso de lavar el carro, muy buenas historias de ese proyecto, que nos llegaban a compartir a nosotros, sobre todo los adversarios que llevaban a la gente de Lucía, y nos llegaban a tratar de mirar, ¿cómo manejaban a tratar de ese curso? Pero no grababan un gran adversario. En enero, yo empecé con parálisis faciales, entonces, pues, me quedaba sin nada, el carro, el carro se me chocaba, era frustrante, no podía hablar, la lengua se me llamaba, fue una situación frustrante. Era muy difícil, muy difícil, una situación en la que te tengan que, ¿qué dará que poner? El diagnóstico que me dieron fue una polineumropatía perifónica, descartas eléctricas y dolorosas en mi alcohol por todo el tiempo, y, pues, yo he tenido mejora, me habían dicho que me iba a quedar postrada en carro. Él sí va a ser mi carina de ver, que, de verdad, a loco muchísimo de Chendona de ver, es de que, obviamente, sus productos me han ayudado muchísimo, y, pues, yo, por hoy, me siento boca a esta semana de antes. Entonces, tú lo has hecho. ¿Alguien se me ha hecho? Porque yo se me hizo, probablemente, 50 y 60 consultas en dos años. ¿Cuántos años se me llaman? Más de dos años. Entonces, pues, probablemente, decían que, prácticamente, la prueba, ya fue superada. Te amo. Muy bien. Conocí tu voto, te amo. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo amiga, bravo! Después de este reto, de esta experiencia, de estas ilimitaciones que la vida incluso, pero que al mismo tiempo han sido de aprendizaje, de ese mundo en mi vida, les puedo compartir que, estando en cama, jamás me necesito hacer mi proyecto. Todos los días hice mi proyecto. Y de eso es una gran bendición, porque te das cuenta que estás en una empresa, en la que puedes hacer todo, pero donde estés, con quien estés y como estés. Hoy por hoy, me deslizo aquí y de verdad para mí es una gran bendición. Muchos de ustedes me han conocido con una alergia diferente, pero, hoy por hoy, me siento renovada, me siento feliz, me siento inspirada. Y con muchos deseos y ganas de seguir haciendo chelona de él y muchísimas cosas que la vida me ofrece como una segunda oportunidad. ¿Han escuchado hablar del segundo aire? ¿Han escuchado hablar del segundo aire? ¿Han escuchado hablar del segundo aire? Ese segundo aire es... Te cae. Pero al mismo tiempo, te sacudes. Te sacudes, eso te las pones, esa tierra. Y tomas ese segundo aire de fe, de esperanza, de motivación, de amor. Y que sé que aquí, si se puede levantar, personas que, sé, están incapacitadas. Hay personas incapacitadas el día de hoy de aquí, pero la mejor han de conocer a alguien, ¿verdad? Y que muchas veces me dicen, no hago mi proyecto, o dejo de hacerlo, o me hago un stand-by. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué estoy en la cama? ¿Por qué estoy en el llamo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, señoras, y todas las personas que están aquí, tenemos vida. Y mientras tengamos vida, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es para que sigamos luchando día por día. Y que dejemos de preocuparnos por lo de atrás. Recordemos que ya hemos tomado ese segundo aire. ¿Por qué? ¿Por qué? Y que nos vamos a volver unas personas renovadas, con más energía. E imagínense que ya hay colina, o háganlo, esa respiración del segundo aire. Tómelo. ¿Sabes lo que sucede? Los coloneses llenan de más aire. Tu cuerpo se oxigena, tu mente, tu cerebro, y te deja respirar mejor. Pero también te da la iniciativa y la motivación para que sigas día por día. Así que, mi joven, tengo tantas cosas que compartirles, pero, mi joven, no me alcanza el tiempo. Pero les voy a dejar con mi esposo, un gran ser humano que... Te han estado muy confiando. Te han estado muy confiando. Amigos, hay batallas que no se ganan solos. Y no por eso quiero decir que tenemos un ejército de gente en nuestra casa o en nuestra casa. Pero si tengo a muchos amigos que nos llamaron y estuvieron al cliente de la salud. Señor, señor, muchas gracias por invitarnos a dar este testimonio y por estar teniendo la salud de ustedes. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias.